Representante a la Cámara, Hugo Archila, también presente en este Festival Cultural y la Bendición. ¿Qué tan importante es para el municipio hacer este tipo de eventos? Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. No decirle, mire, siempre hemos estado acá en la bendición y siempre lo hemos manifestado. La bendición no es la puerta trasera de Yopal. Hay mucha gente buena, trabajadora, y aquí hemos estado en las diferentes actividades ayudando y apoyando a la comunidad. ¿Qué le llama la atención? Vemos niños muy chiquitines ya bailando zoropo. Mire, yo me acordaba ahorita cuando me llamaron y me llena de orgullo porque cuando este grupo, que hay un profesor que trabaja en cultura y la profesora, han asumido a estos niños. Y ahora venían trabajando solos y cuando me llamaron estuve trabajando con ellos. Y de una u otra forma con amigos les ayudamos y miren donde van creciendo. Entonces son cosas que lo llenan a uno de orgullo y nos muestran que en la bendición hay gente buena. Hay mucha gente buena, muchos amigos que quieren salir adelante y es importante que el sector político vea hacia acá, pero con cosas buenas, como ayudarlos, como poder ayudar a que sean gente y que puedan demostrar lo que son. Niños jóvenes con talento que muy seguramente en un par de años van a ser el reemplazo de las grandes figuras de la música y el baile llanero. Mire, se van a dar cuenta del talento, de los niños que cantan, niñas que cantan muy bonito, bailan muy bien. Y lo vamos a ver y esta es la oportunidad para ellos mostrar y que también los ciudadanos vengan hoy a la bendición a apoyar y a ver qué tenemos. ¿Representante, usted canta? No, grave, pésimo. Pues mi tono de voz no es nada agradable, no es nada... imagínese para cantar. ¿Y para bailar, para zapatear? No, bien malo. Muy flojo para el baile y para el canto. ¿Qué le dice usted a Yopal y a los vecinos de la bendición con este tipo de eventos? Algunos los llaman bazares, pero para otros es sustento y es dar desarrollo en este sector. De pronto para ellos, porque lo tienen todo, no tienen necesidades, bendito sea porque no los tienen, pero para personas que muchas veces no tienen ni para un plato de comida o para pagar un recibo, esta es la oportunidad de obtener un recurso y poder ver que hay formas de ganarse la vida de buena manera, de una forma honesta, de una forma honrada y aparte, mire, esto es una integración, todo en familia, amigos, se pasa bueno, tienen un ingreso, trabajan, yo no le veo nada de malo. Pasar es para los que tienen todo y que pronto están en buenos sitios y no... Pero mire, tienen toda la gente que está acá y para mí me orgullo y darle la oportunidad que tengan algo. Representante, muchas gracias y lo veremos próximamente cantando porque usted también tiene talento. Muchísimas gracias. Yo soy Wilson Durán en Las Chivas del Llano. Nuestra gente. Nuestra gente.